La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio, porque en el Congreso de Oaxaca hubo entrega de reconocimientos. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días, querido Félix, encantado de entrar en tu espacio, saludo Humberto también. Y concretaron este reconocimiento a la pues a la trayectoria de las mujeres, ¿a quién reconocieron, diputada? Bueno, fue un día redondo ayer en el Congreso, precisamente tuvimos dos sesiones solemnes para visibilizar el legado, el trabajo, el talentoso trabajo que muchas mujeres han hecho a lo largo de sus vidas. Y bueno, se entregó la medalla o anacata a varias mujeres destacadas en el área de la cultura, de la ciencia, pero también, también por primera vez en la historia del Congreso, se entregó este reconocimiento importantísimo que lleva el nombre de la ex primera ministra en la historia de nuestro país, María Cristina Salmorán, una gran defensora de los derechos de las mujeres, y y como he dicho, pues, una pionera, una mujer adelantada a su época, que fue oaxaqueña, orgullosamente oaxaqueña, y y bueno, lleva este reconocimiento que yo aquí lo comenté con ustedes hace unos unas semanas, y se entregó a otra gran mujer, a la doctora Margarita Dalton Palombo, que bueno, pues indiscutiblemente, de manera unánime en el Congreso, se votó a favor de que este primer reconocimiento, esa primera edición de la medalla, pues, entregara a una mujer de su talla, una socióloga, historiadora, novelista, una mujer activista por los derechos de las mujeres, y que bueno, pues, ha producido cerca de treinta libros dedicados a la materia de género, ha coordinado setenta libros, y y bueno, toda una vida, toda una vida dedicada al activismo de los derechos de las mujeres a través de la academia, y y pues nos dio, a mí en lo personal, como presidenta de la Comisión de Mujeres de Igualdad, me dio un gusto enorme, el haber podido estar en ese momento, conducir el proceso para la entrega de esta medalla, y que y que esa lucha, que que tenemos, que recordamos cada, todos los días en mi caso, pero pero cada ocho de marzo, porque no es un día para celebrar, es un día para recordar lo que nos falta lograr, y también sea para visibilizar a estas grandes forjadoras de de caminos, como como Margarita Dalton. Sin duda. Ahora, diputada, independientemente de visibilizar a mujeres tan destacadas, como es el caso de la doctora Margarita Dalton, hay mucho todavía que hacer para que la sociedad, pues entienda que las cosas tienen que ir cambiando, tenemos que ir modificando conductas para llegar realmente a un estado donde ya la violencia ya termine, se frene de 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 tajo diputada. Mira, estamos viviendo de verdad un un momento pues inédito y y cada vez peor, y de inédito porque cada año se pone peor, ¿Sí? En qué sentido, si revisas las cifras, mi querido Félix, pues las cifras del dos mil veintidós, respecto al dos mil veintiuno, empeoraron más de trescientas tres mil setecientas muertes violentas de mujeres, más de doscientas setenta mil mujeres violentadas en sus hogares, subió la trata, subió el secuestro, subió la violación contra mujeres, no nos vamos a cansar de poner ese tema en el centro de la discusión, hasta que hasta que todas las instancias que tienen que ver con esto, pues volteen. Yo lo hago desde el congreso, insisto, inclusive hay temas todavía pendientes, ayer mismo hizo la tribuna para decir muy bien conmemorar este ocho de marzo, pero que se note, que se demuestre que hay que que hay mucho compromiso por parte de todos y de todas para sacar adelante el rezago que tenemos en 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 materia de 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 los derechos de las mujeres, en materia de violencia contra las mujeres. Lo mismo pasa a nivel federal en el congreso, reformas importantísimas atoradas en el en en el Senado, en la Cámara de Diputados, y y no se digan las demás instancias, las fiscalías, las 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 instancias que tienen a las mujeres, ¿No? Entonces realmente va a tener que ser algo pues un campanazo que alguien de un un liderazgo que se requiera, yo 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 quisiera pensar en una mujer que pueda ser la próxima presidenta y que haya todo el compromiso para para que realmente esto esto cambie. Yo participé en la en la marcha del día de ayer y realmente me estremeció, lo digo de verdad, sin sentimentalismo, me estremeció, me conmovió cuantísimas mujeres salimos a marchar y sobre todo jóvenes, jóvenes que quieren vivir en libertad, que quieren tomar el el transporte sin sin necesidad de 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 pues pues arriesgar nuestra vida, nuestra integridad, sin ser acosadas, sin ser violentadas, sin 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 ser discriminadas por ser mujeres y y sin ser asesinadas, que es lo que nos está pasando también en Oaxaca, ¿No? Entonces, eh, sí hubo vidrios rotos, sí hubo pintas, pero yo les voy a decir algo, yo no puedo condenar algo si si realmente lo que del otro lado lo que estamos viendo son muertas, muertas, asesinadas, ultrajadas, descuartizadas, violadas, acosadas. Pongamos en contexto, si valen más unos vidrios rotos, que todas estas vidas de mujeres que han sido cegadas por la violencia machista. Ahora, diputada, ¿Qué hace falta en las leyes para acompañar y sancionar de manera efectiva este tipo de acciones de violencia contra la mujer? Mira, yo yo te voy a nada vamos a dejar un un solo tema en el que voy a estar insistiendo. La necesidad de que Oaxaca, en este contexto de violencia y de feminicidios, tenga una fiscalía autónoma, con capacidades, con presupuesto, especializada en delitos contra la mujer. Habrá quien digan, pero si hay una fiscalía de la mujer. Sí, pero les les quiero decir, primero, que esa fiscalía no tiene realmente eh la fuerza, el presupuesto, para hacerlo. Dos, esa fiscalía no no tiene la capacidad de investigar delitos en todo el estado, solo aquí en la ciudad de Oaxaca y en Valle Central. Solo eso. Así que no me digan que esa fiscalía ya existe, porque no es cierto, es falso. Yo ya se lo planteé al fiscal, claramente, coincide conmigo en que tiene que ser su prioridad la investigación de delitos contra las mujeres, pero hay una iniciativa ahí pendiente, y yo llamo a mis compañeras y a mis compañeros a sacarla adelante, a que no nos tiemble la mano, de aprobarla, y ver qué recursos se requieren para que funcione realmente, si no, vamos a estar repitiendo este discurso año con año, y nada va a cambiar. Muy bien, pues por lo pronto le agradezco mucho que converse con el auditorio, diputada, y seguiremos muy pendiente de lo que ocurre en el congreso. Muchísimas gracias.